Horóscopo chino. Predicciones para cada signo del zodíaco chino para el mes de octubre de 2023. Signo de la rata. Las fortunas de las ratas se recuperarán un poco este mes 10, pero aún deberán prestar atención a su salud, especialmente a las ratas mayores. Deben prestar atención a la regularidad de su alimentación y descanso este mes, de lo contrario, será propenso a enfermedades gastrointestinales, lo que causará un daño oneroso a su cuerpo. Recuerden no comer en exceso y se recomienda comer alimentos tibios y de fácil digestión. Signo del buey. Tu fortuna se caracterizará por altibajos este mes, principalmente en términos de salud y especialmente en términos de alimentación. Deberás prestar más atención a tu dieta y como en el mes 7, tu trabajo y descanso serán irregulares ya que trabajarás más horas extra este mes. No debes beber demasiado alcohol para no sobrecargar el sistema digestivo, ya que esto puede causar muchas enfermedades crónicas. Este mes, buey, si te sientes mal, debes ir al hospital para que te examinen y te traten sin demora. Signo del tigre. Tigres. Sus fortunas experimentarán un declive a corto plazo este mes 10, principalmente en términos de la salud. Ya sea en el trabajo o en la vida más amplia, los tigres deberán prestar atención a la seguridad personal cuando salgan. No miren sus teléfonos móviles mientras caminan y recuerden no beber y conducir. De lo contrario, existe una alta probabilidad de accidente de tráfico. Además, para evitar el desastre de este mes para mantener las apariencias, deben optar por una limpieza dental profesional. Signo del conejo. Conejos. Nuevamente habrán restaurado su fortuna en el mes 10. Las ganancias habrán mejorado mucho principalmente debido a los esfuerzos diligentes de usted y sus colegas. El éxito de su proyecto habrá producido enormes beneficios para su empresa, incluidos los rendimientos financieros. Habrá comisiones y bonos. Pero tendrán muchos gastos este mes, por lo que no ahorrarán mucho. Además, deben vigilar su salud y la de sus familiares. Si alguno de ustedes se siente mal, busque atención médica de inmediato para evitar que se convierta en una condición crónica incurable. Signo del dragón. Dragones, se prevé que su salud se deteriore este mes. Serán propenso a enfermedades y dolores menores. Principalmente para evitar problemas de salud mental, se sugiere que los dragones eviten centrarse en asuntos triviales durante este periodo y se concentren más en las cosas hermosas que esperan en el futuro. Mantengan un buen estado de ánimo y después de que su estado de ánimo mejore, su cuerpo también debería mejorar gradualmente, mejorando así su fortuna de salud. Signo de la serpiente. Este mes no es ideal para las serpientes solteras. Debido a que tienen prisa por encontrar pareja, es probable que caigan en una relación triangular. Pensaron que era una buena relación. Después de mucho trabajo, descubrieron que son terceros. Y eso no está nada bien. Signo del caballo. Después de entrar en el décimo mes del calendario lunar, los caballos tendrán buena fortuna y podrán obtener la ayuda y el aprecio de los benefactores predestinados. Por lo tanto, este mes, ustedes los caballos deben comportarse bien, no solo frente a sus jefes, sino también de una manera amable y sincera con todos, porque nunca se sabe quién será su benefactor, tal vez un jefe o un colega o un amigo de la familia. Mientras crean en esto, su arduo trabajo eventualmente dará sus frutos. Románticamente, los caballos que estén solteros este mes tendrán buenas posibilidades de iniciar una relación. Presten más atención a los solteros que les rodean, para que puedan encontrar el amor verdadero y escapar de la soltería. Signo de la cabra. En el mes 10, cabras, su perspectiva es relativamente tranquila y se pronostica un buen desarrollo en su carrera, relaciones y salud. Necesitan trabajar duro y tratar de no desperdiciar la buena fortuna de este mes. En términos de fortuna de la carrera, la buena suerte del mes anterior continuará y básicamente no habrá golpes. Las cabras de la oficina deben estar muy entusiasmados con su trabajo y luego mejorará su eficiencia y serán elogiados por sus jefes. Para las cabras de negocios, deben usar su buena suerte para hacer que su negocio sea más grande y más fuerte. Cabras solteras. Deberán tener buena suerte y proponerles a un miembro del sexo opuesto que le guste. Deben llevarlo a ver a sus padres o amigos después del trabajo y vivirán feliz una vez que hayan recibido las bendiciones de todos. En términos de salud, cabras estarán en una posición relativamente buena este mes y podrán salir a comer, beber y divertirse con confianza. Signo del mono. En el mes 10, el pronóstico para los monos es relativamente suave, pero aún habrá algunos desafíos. Los deberes oficiales ocupados los harán sentir abrumados. Se recomienda que los monos se calmen y piensen en qué paso falta en su proyecto para resolver problemas rápidamente. Deben prestar más atención a la gestión de su patrimonio, ya que los monos corren el riesgo de sufrir pérdidas financieras este mes. Puede que les resulte mejor apegarse a su plan original. Deben tener cuidado con cualquier nueva inversión o estrategia de gestión financiera para evitar caer en una trampa. Signo del gallo. Después de ingresar al décimo mes, la fortuna de los gallos será relativamente tranquila, con riqueza, carrera, amor y fortuna de salud relativamente buena. Gallos deben apreciar su arduo trabajo y suerte y usarlos para mejorar aún más su calidad de vida. Con la ayuda de la buena suerte en su carrera y un estudio serio de su área de negocios, pueden haber cosechas inesperadas. Su suerte con los ahorros también será relativamente buena, por lo que podrían invertir en acciones y participaciones para una mayor cosecha en el futuro. En términos de fortuna relacional, los gallos solteros deben aprovechar la buena suerte de este mes y confesar con denuedo sus sentimientos a la persona que les gusta. Los gallos que ya tienen parejas deberán proponer matrimonio a su pareja. Si ambas partes tienen una astrología favorable, podrían poner el matrimonio en la agenda. Signo del perro. En el mes 10 del calendario lunar, la fortuna de carrera de los perros disminuirá hasta cierto punto y se encontrarán con algunos problemas espinosos en el trabajo. Estos les harán sentir muy deprimidos. En este momento, no se rindan. Hay que animarse y volver a ponerse de pie. A veces, cuando piensan en los problemas desde un ángulo diferente, tendrán nuevos descubrimientos. Su fortuna de amor seguirá aumentando, especialmente para los hombres solteros nacidos en el año del perro. Su oportunidad de un romance es mejor este mes. Cuando encuentren a esa persona correcta, deben tomar la iniciativa para hacerle conocer su corazón y su probabilidad de éxito en ser aceptado es muy alta. Signo del cerdo. Al ingresar al mes 10, la fortuna de su carrera será más fluida. Los estudiantes podrán asumir la responsabilidad personal en su trabajo y usar su ingenio para hacer su trabajo. La suerte de su riqueza no será estable y los gastos serán muy grandes. Si no ganan dinero rápidamente, pueden tener un déficit fiscal. Pero afortunadamente, su suerte con respecto al aprendizaje es muy buena. Los estudiantes podrán convertir su arduo trabajo en buenas calificaciones. Los cerdos que se entrenan para el trabajo aprenderán más habilidades que sentarán una base sólida para el trabajo futuro. Y sin más nada que decir, muchas gracias por vernos. Comenta, suscríbete, den like y activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los nuevos videos que estaremos subiendo. Comenta, suscríbete, den like y activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los nuevos videos.